Díganme que no soy el único que tiene la duda de qué posición tomó Spider-Man No Way Home luego de su meteórico éxito en taquilla, y es que la recaudación mundial de esta cinta ya forma parte de los libros de historia. Lo nuevo de Sony no es solo la película más exitosa desde que comenzó la pandemia, sino que cada fin de semana sigue acumulando millones de dólares en recaudación y escala puestos en el ranking global a pesar de las circunstancias. La nueva aventura del trepamuros ya se abrió paso en el top 10, pero ¿qué otras obras han logrado facturar más hasta ahora? Rápidos y Furiosos 7 recaudó 1.515 millones de dólares a nivel mundial, lo que la posiciona como la décima película más taquillera de todos los tiempos. Los Vengadores. Este filme recaudó 1.518 millones de dólares mundialmente, y se convirtió en la novena película más taquillera de la historia, así como también la más taquillera del ya lejano 2012, y es la primera producción de Marvel en generar mil millones de dólares en venta de entradas. En este peldaño ya nos podemos encontrar con Spider-Man sin camino a casa, película que destronó a Avengers Endgame con el tráiler más visto dentro de las primeras 24 horas. La tercera película protagonizada por Tom Holland como Peter Parker ha sobrepasado los 1.536 millones 253 mil 195 dólares a nivel mundial, superando así a Los Vengadores, arrebatándoles la octava posición. El Rey León de 2019. A nivel mundial facturó 1.662 millones de dólares. En el año de su estreno, cuando había conseguido 1.523 millones, 523 de ellos pertenecían a la taquilla estadounidense, y más de 1.000 millones a la taquilla internacional. Con esto, El Rey León se queda con la séptima posición. Jurassic World. El Reino Caído. Esta película llegó a los 1.670 millones de dólares en taquilla, siendo así la película de un director español más taquillera de la historia. Merecidamente, hoy ocupa el sexto lugar. Avengers Infinity War. Esta película ya come en una mesa aparte, pues rompió la barrera de los 2.000 millones de dólares en todo el mundo, entrando a un selecto grupúsculo donde solo estaban otras tres películas. Actualmente, Infinity War está en la quinta posición, con una recaudación total de 2.048 millones de verdes. Star Wars. Episodio 7. El despertar de la fuerza. Esta cinta batió récords en taquilla desde su primer fin de semana, y actualmente es la cinta más taquillera en el país de las barras y las estrellas. Con 2.069 millones de dólares, se le otorga la cuarta posición. Ya estamos en zona de podio, y la pregunta es, ¿qué película tiene el tercer lugar mundial? A. Avengers Endgame. B. Titanic. C. Avatar. D. No lo sé. Y la respuesta correcta es B. Titanic. Así es. La cinta que le diera fama mundial a Leonardo DiCaprio ocupa el tercer sitio. Titanic fue la primera película en superar los 1.000 millones de dólares en ingresos de taquilla en todo el mundo. De hecho, Titanic fue la película más taquillera de 1998 hasta el 2009. Con 2.201 millones de dólares recaudados, Titanic ocupa el sitio 3 de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Avengers Endgame. Película de los hermanos Rousseau que logró quitar a Titanic de la segunda posición. Incluso, asaltó la primera posición momentáneamente. Con 2.798 millones de verdes recaudados, esta película se lleva la presea de plata. En la primerísima primera posición, nos quedamos con el titán de titanes. Y ese coloso es Avatar. Y es que Avatar fue la primera película que le arrebató la punta del iceberg a Titanic, luego de 11 años como líder en solitario. Como lo dije anteriormente, Avengers Endgame tuvo en sus manos la gloria del primer lugar por un momento. Pero luego de varios reestrenos, Avatar no se dio por vencido y recuperó el liderato. Con 2.847 millones de dólares, Avatar es la película más taquillera de todos los tiempos. Y bueno amigos, aquí termina este top. Coméntame acá abajo qué te pareció este video. De mi parte es todo. Hasta la próxima.